¿Cómo va a ser para asumir el problema de la Cuchamala? Para tener algo que no se le puspera, es una necesidad. Bueno, en el tema de Cuchamala, desde el principio de la administración hemos estado vigilando precisamente los niveles. El tema, cada martes se hace una cuantificación de todo el sistema empresario del sistema Cuchamala. Y comentarles que en este momento el sistema Cuchamala no está pasando por la curva guía mínima. Y lo que tenemos que esperar es delimitar la cantidad de agua que va a llover en las próximas semanas y meses en la temporada de lluvia para efecto de determinar. En el caso, pues se tomarían las medidas conducentes con los gobiernos de los estados para el tema de reducción de suministro. Oiga, en el tema de las plantas de tratamiento en el país, ¿cuántas existen actualmente y cuántas están operando? Bueno, es un tema incuantificable porque no todas las plantas de tratamiento están siendo operadas por gobiernos. Pero vamos a remontarnos a este estado, por ejemplo. En este estado tenemos 45 plantas de tratamiento. Y lo más importante es que la visión gubernamental en el tema de agua de tratamiento es que ninguna planta de tratamiento nueva, sino los estados y los municipios hacen su trabajo en rehabilitar la infraestructura existente. Y por lo tanto tenemos un programa que se llama PROTAR, en donde tenemos una gran cantidad de recursos que está siendo enfocada para rehabilitación, modernización y operación de plantas de tratamiento. ¿Cuántas recibieron ustedes de la administración pasada? Es que la Comisión Nacional del Agua no opera plantas de tratamiento. La Comisión solo opera macros proyectos y solo estamos recibiendo incompletas, un número de 47 que están en construcción. En la administración pasada, ¿cuántas se les va a administrar para terminar? Bueno, pues cada una tiene, está desde Atotonilco hasta otras más importantes. Lo más importante es que cuando se terminen se van a traducir en acciones que se trasladan a los estados para su operación. ¿El programa de Cuatro Ciénegas cómo está ahorita? El programa de Cuatro Ciénegas le ha dado instrucciones al nuevo director local para efecto de que termine un estudio que está realizando en la adaptación del que existía, para efecto de tomar todas las acciones correctivas. No solo que tienen que ver con el tema de la Comisión Nacional del Agua, sino de las demás dependencias que tienen que involucrarse. Es momento de involucrar desde las demás dependencias de la Secretaría de Medio Ambiente, así como también las autoridades locales. Y en las próximas semanas tendremos la oportunidad de ver cuáles son las acciones para remendar algunas que no se hicieron con el mejor apego al cuidado de esa zona. ¿Las compañías lecheras y las refresqueras en ese lugar han estado trabajando, siguen trabajando ahí, sacando agua o ya no? Como ustedes saben, el día sábado salió un nuevo decreto firmado por el presidente de la República, que es la suspensión temporal de libre alumbramiento. Todas las zonas que tenían libre alumbramiento, principalmente en el centro país, Zacatecas, Durango, Coahuila, una parte de Sonora, una parte de Nuevo León, ahora requieren permiso de la autoridad y le he dado instrucciones a las direcciones locales y organismos de cuenca que sean muy estrictos en cuidado del acuífero para el efecto de sacar más agua. Oye, gracias, señor. ¿Sobre todo el Estado de México, no le piden que la señal es pared a los alumnos que hay en Canepantla? Bueno, en ese tema decimos desde el primer día también muy responsables de la autoridad judicial. Estamos institucionalmente en algunos procedimientos administrativos y cumpliremos lo que establezcan los tribunales. Somos los principales aplicadores de que se haga valer el Estado de México. La última, señor. En Aguascalientes están instalando muchas industrias. ¿Cómo va a ser el abastecimiento de agua para estas industrias? Bueno, pues trabajar coordinadamente con las autoridades locales. Las autoridades locales son las que dan los permisos y nosotros regular las acciones a gran plazo que está desarrollando el Estado. ¿Qué se espera en el tema de la sequía? Las privatizaciones son benéficas.